Hoy la vi pasar Y sin querer se apoderaron de mis antiguos sentimientos Y yo pensé que no existían en mí, que estaban más que muertos Tanto tiempo Hoy la vi pasar Siente algo extraño que no puedo explicar a menos que lo quiera Que la sangre me quemaba la piel corriendo por mis venas Que condena Y recordé todos los buenos momentos que viví a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con sus huellas Y recordé todo lo triste y lo malo que pasé contigo Que fue por ella todo lo que he sufrido Con su olvido Oye como dice ese mambo ahí Ahí roba Sube la alfina Esa segunda Hoy la vi pasar Y me di cuenta Y me di cuenta que jamás la olvidé Que todavía la quiero Que está en mi vida y que no puedo olvidar Y que no soy de acero Y no puedo Hoy la vi pasar Y sin querer Y sin querer se apoderaron de mi antiguos sentimientos Y yo pensé que no existían en mí Que estaban más que muertos Tanto tiempo Y recordé Y recordé todos los buenos momentos que viví a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con sus huellas Y recordé todo lo triste y lo malo que pasé contigo Que fue por ella todo lo que he sufrido Con su olvido Hoy Música Y recordé todo lo triste y lo malo que pasé contigo